Música Y lo bajo es RICO Te vas de mi Como si nada Con el silencio Apagando tu ojo Si ya no vuelve Yo lo comprendo Vas en busca De un mejor Amor Solo espero que te ame con locura Que presuma tu hermosura Que le dé luz A tu vida Que seas tu quien lo motiva Que cada instante esté pensando en ti Que seas todo para Como lo fuiste Como lo fuiste para mi Como lo fuiste para mi Que te quiera con la pasión Te lleve flores con el corazón Te escriba mil poemas Te amo Y te haga muy feliz Como he creído Yo Como yo lo creí Música 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 Solo espero Música 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 Música